Música Continuando el día de hoy con el segundo ciclo de conferencia de Eduardo Javich Vamos a dar el día de hoy la conferencia calidad decisional, cómo mejorar la calidad de las decisiones estratégicas En esta conferencia contamos con la presencia del doctor José Salinas Ortiz Profesor principal de la Facultad de Ingeniería Económica Él es egresado a nuestra casa de estudios Tiene una amplia experiencia, es un experto en los temas de calidad decisional Tiene un doctorado en la Universidad de Stanford Y como se llama, además de otras maestrías en el extranjero Él ha venido colaborando con el CEPS ya desde el año pasado Participó en un foro sobre nuevas tendencias del conocimiento Y en el mes de enero gestionó justamente la visita de unos expositores También colegas suyos de la Universidad de Stanford Para los cuales las conferencias se dieron acá dentro de este auditorio del CEPS Y también en un hotel en San Isidro Entonces, para poder dar inicio a esto Quisiera dejar con las breves palabras del director El magistrado Sergio Cuenta Una breve palabra para dar inicio a esta conferencia Gracias Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a las conferencias Al segundo ciclo de conferencias de Eduardo de Javich Y al ingeniero Sánchez ha informado Qué es lo que se presenta hoy día Y yo quiero solamente Expresar que es algo realmente muy importante Ha cuadrado mayor trascendencia en estas últimas dos décadas Y además, no solo eso, sino que ha puesto en jaque Muchos preceptos que se consideraban inamovibles en la propia teoría económica ¿Por qué? Porque constituyen una forma de abordar mucho más realista y prospectiva El tema de las decisiones que se toman en el mundo económico Tanto por parte de nosotros, las familias, como de parte de las empresas Y de todas las demás unidades o entidades que han aparecido en el mundo económico Realmente en el mundo social está cubierto todo eso Yo hasta lo poco que conozco del tema En específico que trabaja el doctor Salinas Sé que es fundamental El análisis de la calidad de las decisiones El Estado, por ejemplo, toma cantidades importantes Decisiones fundamentales para la vida de los pueblos Y por lo tanto es un tema realmente muy importante Que va a incorporarse tanto a la reflexión de los universitarios Como a la reflexión de todos los profesionales Y particularmente, ojalá, se incorpore también al trabajo A la forma de abordar los problemas por parte de las instituciones del Estado Que están comprometidas con todos los temas del desarrollo social Y del funcionamiento económico Entonces, también bienvenido Pepe Con quien nos conocemos hace muchos años Fue mi compañero de colegio y aquí en la universidad Y es una persona que aprecio bastante Porque es muy destacado en su desarrollo profesional Y con una gran convicción también de aportar De hacer que se cumpla el sueño que nos mostraron Y nos hicieron ver aquí en la universidad Cuando recién llegamos Que todo lo que nosotros hagamos como profesionales Tiene que contribuir al desarrollo sostenible de este país Muchas gracias Pasamos a el doctor Salinas Para que pueda hacer su disposición Adelante doctor Buenas tardes Pues es un gusto estar aquí con ustedes Es el alma mater De muchos años atrás Como decía el profesor Cuentas Hace muchos años que entramos a la universidad Entonces es un gusto estar aquí Y poder compartir Algunos conceptos Algunos enfoques De lo que algún colega le llamó Decision quality Yo me he atrevido a crear la palabra decisional Les voy a explicar después Por qué no hablo simplemente Calidad de la decisión Porque va más allá Y bueno Decía es un gusto estar aquí Porque hay una expresión que dice El conocimiento es como un buen chiste Si no lo compartes no tiene valor Y esa es la idea de estar de vuelta en la universidad Poder compartir Y ayudar a la gente Porque como decía el profesor Cuentas Todos tomamos decisiones Voy a hablar de las decisiones estratégicas Pero realmente Es un enfoque Es una filosofía ¿Ok? Una manera de ver el mundo diferente Porque muchas veces en la ingeniería Nos hacen creer que somos más objetivos Más científicos Cuando usamos números Pero ¿Qué son los números? Son registros del pasado Y la toma de decisiones ¿Con qué tiene que ver? Con el futuro ¿No? Tomamos decisiones Y las repercusiones van a ser el futuro Entonces ¿Dónde está la información relevante Para tomar decisiones? ¿Atrás o adelante? Adelante Entonces es cambiar De un enfoque retrospectivo determinístico A un enfoque prospectivo probabilístico ¿No? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy día Y tal vez Para aclarar De repente Vamos con los conceptos clares Que me gustaría que se queden con ustedes ¿Qué es una decisión? ¿Alguien le gustaría compartir Su concepto de ¿Qué es una decisión? ¿Sí? La selección de una alternativa Muy bien O sea Seleccionar entre alternativas Ok Vamos a ver Que no hay decisión Si no tengo alternativas ¿Alguna otra ¿Algún otro concepto de decisión? Una determinación Determinarte por algo Escoger Más o menos La misma Entonces miren La definición Que nosotros manejamos Y me gustaría que se la lleven Una decisión Es una asignación Irreversible De recursos Ok Una decisión Es una asignación Irreversible De recursos Entonces Mientras no asignemos Recursos A nivel personal Tomar una decisión Yo no estoy tomando decisiones Si no asumo Mis recursos Si yo quiero Comprarme un carro Y estoy por ahí Viendo Etcétera Digo Ya decidí Comprarme un Toyota Pero si no asigno Los recursos No estoy tomando decisiones Puedo tener buenas intenciones ¿De acuerdo? Y eso es lo que pasa Muchas veces Con la gente Cuando no tiene el concepto Claro No vamos a tomar decisiones Mientras no asignemos recursos Nos vamos a quedar En la intención Pero nunca Se llega a asignar Los recursos ¿No? Entonces Escuchamos En el sector público Y eso también es cierto En el sector privado En las grandes corporaciones Que la gente dice Tomar decisiones ¿No? Tuvimos el problema Episcopio Hemos tenido el problema El norte Ya se tomaron las decisiones Y no se asignaron Los recursos adecuados Entonces al final No hay una decisión ¿Ok? Ahora el otro concepto Que me gustaría saber ¿Qué creen que motiva Esa asignación de recursos A tomar decisiones? ¿Qué nos motiva A tomar decisiones? Resolver un problema Resolver un problema ¿Y por qué queremos Resolver un problema? Porque nos está incomodando ¿Ok? O aprovechar una oportunidad ¿No? O sea Esas son De alguna manera Las motivaciones Es Tengo un problema Frente a mí O he descubierto Una oportunidad Y entonces quiero Resolver ese problema O aprovechar la oportunidad ¿De acuerdo? Pero La idea es que Al final Esa es la motivación Pero Para tomar la decisión ¿Pero qué quiero alcanzar? ¿No? O sea Yo tomo una decisión Para alcanzar algo ¿Estamos de acuerdo? Y ese Alcanzar algo Varía De De problema A problema En un problema Estándar De negocios Es generar valor Para el accionista ¿De acuerdo? Y hay que aclarar ¿Qué significa valor Para el accionista? Pero en general Esto como digo Es transversal A todo Cuando habla De tome decisiones Y eso es lo que tenemos Que tener Porque los ingenieros Los médicos Todo el mundo Toma decisiones Pero nunca se le da Un entrenamiento En la tome decisiones A los administradores A los economistas A los ingenieros Economistas Muchas veces Se les enseña Contabilidad Finanzas Estadística Pero no se le enseña Cómo tomar decisiones ¿No? Y vamos a ver Que hay un sesgo Bastante grande En el transcurso Hemos aprendido mucho La psicología cognitiva ¿No? Porque somos irracionales Consideramos que somos racionales Pero realmente somos Bastante irracionales Vamos a hablar de ello Más adelante Entonces Realmente tomamos decisiones Voy a usar un término Generar Para generar valor Y el truco es Que tenemos que Clarificar ¿Y qué es valor En este contexto? En este problema En esta oportunidad Que enfrento ¿Qué significa valor? Y ese es el desafío Que vamos a tener Por ejemplo Yo tuve la suerte De participar En un par de proyectos En el país Sobre estrategias Alternativas Para prever Y controlar Fiebre amarilla Otros para la malaria Entonces Allí que creen Que es valor ¿Cuándo diremos Que una estrategia Es mejor Que otra estrategia? ¿Eh? ¿Qué significa valor Cuando hablamos De prever Y controlar Fiebre amarilla Digamos Menor impacto Las menores Consecuencias ¿A qué? A la fiebre Claro El resultado Es en general Siempre tomamos Decisiones Y el Hacramos un resultado Y el resultado final Es generar valor Pero en el caso De fiebre amarilla Valor significaría Sí Pero Entonces mire Es interesante Porque para tomar Decisiones Lógicamente Consistentes Tenemos que tener Conceptos precisos Porque si no Nos quedamos En lo vago ¿No? El impacto ¿Impacto en qué? En mortalidad Y movilidad Muy bien ¿No? Entonces Ese fue mi primer proyecto Yo siempre trabajé En finanzas Trabajé en energía Trabajé en farmindustria Pero esto era En medicina Y decía Caray ¿Aquí? ¿Qué es valor? Entonces Una de las medidas Es reducir el número De muertos Mortandad Y reducir el número De enfermos ¿Y saben qué? Y yo puedo hacer eso En fiebre amarilla Por ejemplo Puedo desaparecer Fiebre amarilla Si vacuno A todo el Perú ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿Qué pasa? Si yo pretendo Ir con la estrategia Que le llamamos Vacunación universal ¿Qué es lo que va a suceder? Nuestros costos Se van a ir al cielo Entonces miren El problema Con las decisiones Estratégicas Es que muchas veces Tenemos muchas medidas De valor En conflicto En este caso Costos Versus Número de muertos ¿De acuerdo? Entonces hay que encontrar El balance Ahí son las preferencias Entonces vamos a ver Que uno de los requerimientos De calidad decisional Es clarificar Lo que es valores Y preferencias Preferencias con respecto A resultados conflictivos ¿Ok? Entonces yo tomo Decisiones para generar valor Y ¿Hay manera de garantizar De que yo voy a generar valor? O sea Si yo escojo Una estrategia De seguro Que voy a generar valor No ¿Y por qué no? Es decir Que puedo terminar Destrozando valor Es decir Escojo una estrategia Y en vez de reducir El número de muertos Los aumento ¿Y eso por qué? Muy bien Entonces Porque Tomamos decisiones Nuestro entorno De toma decisiones Es el futuro Y el futuro es Incierto Entonces la incertidumbre Es el causante De que terminemos Destrozando valor ¿Y cómo le llamaríamos A eso de destrozar valor? Si quieren darle un nombre Para mejorar Nuestra comunicación ¿Ah? Riesgo Muy bien Y eso es lo que Debería hacer Porque en finanzas Y en disciplinas Se usa el término Riesgo De diferentes maneras Y muy enredadas Pero si vemos En el diccionario Riesgo La posibilidad De pérdida En este caso Y bueno Con el enfoque Cuantitativo Podemos hablar De la posibilidad Y probabilidad De destrozar valor Eso es lo que es riesgo Es la posibilidad Y probabilidad De destrozar valor ¿Y quién es el generador Del riesgo? La incertidumbre El entorno En que tomamos decisiones Lo único que yo controlo Es la decisión Los factores Que están bajo mi control Pero va a haber muchos factores Que están fuera de control Las incertidumbres Que hacen que En vez de generar valor Termine destrozando valor ¿Estamos de acuerdo? Esos conceptos Quisiera que se los lleven Con ustedes Decisión es una asignación Irreversible de recursos Y nos motiva Personalmente Individual Organizacionalmente La motivación Es generar valor Pero tenemos que recordar Y enseguida Voy a ir a aclarar Eso un poco más Tenemos que recordar Que no hay manera De garantizar La generación de valor Podemos terminar Destrozando valor Y eso se llama riesgo Y eso se debe A la incertidumbre En el entorno Que tomamos decisiones No controlamos El medio ambiente En que tomamos decisiones Entonces en vez De generar valor Podemos terminar Destrozando valores ¿Estamos de acuerdo? Entonces esos conceptos Me encantaría Que se los lleven Y vamos a pretender Que se lleven Algunos conceptos más Entonces vamos a ver ¿Cuál es la relación Entre esta perspectiva Este enfoque Calidad decisional Con la generación de valor? Luego vamos a ver ¿De dónde sale Este concepto De calidad decisional? ¿Cuáles son sus orígenes? Y después voy a definir ¿Qué es calidad decisional? Y cómo podemos medirla Porque el truco es Y esta es la contribución De la filosofía De calidad decisional Es que podemos medir La calidad de la decisión Antes de tomarla Y romper con un sesgo Muy centrado En el ser humano Que es de Evaluar la calidad De la decisión En base al resultado ¿No? Vamos a hablar de ello Un poco más Y después vamos a ver Por qué es difícil Implantar calidad decisional En las organizaciones Y al final Les voy a mostrar El proceso Para lograr calidad decisional Entonces miren La misión Digo La misión De toda organización Y decía De las personas También es la creación De valor Entonces en un contexto De organización Nuestro objetivo Es generar valor Y ya les digo En cada contexto El desafío Para el decisor El responsable Asignar los recursos Es identificar ¿Qué significa valor? En la minería En la minería Porque cuando tomamos Decisiones estratégicas También es interesante Identificar Quienes son Las partes interesadas ¿No? Muchas veces Se paralizan Proyectos De inversión En minería Por ejemplo Que los tenemos Muchos paralizados En el país Porque no logramos Identificar A todas las partes Interesadas Y una parte Interesada Relevante ¿Quién es? Aparte Los accionistas De los inversores ¿Quiénes son Las otras partes Interesadas? La comunidad La sociedad Entonces tenemos Que generar Valor Para la sociedad Porque si no Podemos generar Valor Para la sociedad Menos vamos A generar Valor Para los accionistas ¿No? Bueno No tenemos Mucho que hablar De esto Pero De un artículo Que se llama Inversión de recursos Para generar valor ¿Pero para quién? Y allí Demuestro Que si yo quiero Generar valor Finalmente Para el accionista Primero tengo Que generar valor Para las otras Partes interesadas Para mis clientes Para mis proveedores Para mis colaboradores Para el estado Y sobre todo Para la sociedad ¿No? Y si no lo hago No voy a generar Valor en el largo plazo ¿Ok? Hoy en día Antes podían Atropellar Las corporaciones Y salirse Con la suya Hoy en día Hay mucha gente Que defiende A las comunidades A la sociedad ¿No? Todas las Las comunidades Verdes Etcétera Que Que tratan De defender Lo que es De la sociedad Muy bien Entonces para Para generar valor Tenemos que tener Tres perspectivas Fundamentalmente Diferentes Pero complementarias Entonces en el centro De toda decisión Y en un contexto Organizacional Es la generación De valor Y el primer El primer enfoque Es ¿Cómo genero Ese valor? Es decir ¿Cómo establezco Una medida De valor potencial? Me gusta usar La metáfora Del corredor Entonces La idea Es Imagínense Que uno Está corriendo Y llega A un sitio Donde tiene Varios caminos Alternativos Entonces tenemos Que escoger Entonces Eso es tomar Decisiones Escoger un camino Ya lo dijo ¿No? Lo enfatizaba Uno de los participantes Que decisión Es escoger Entonces La gestión Estratégica Es escoger Entre alternativas Por donde llevamos La organización Y eso es un enfoque Como vamos a ver Enseguida En la toma de decisiones Entonces Con eso genero Si yo voy por aquí Este es el valor potencial Porque hay mucha incertidumbre Si voy por acá Este es el valor potencial Pero Eso no es suficiente Encontrar el camino No es suficiente Identificar el valor potencial Si no tenemos que asegurarnos De entregar ese valor ¿No? En el contexto de empresa Hacer sonar la caja Porque de que nos sirve Tener una estrategia Lindísima Si no la puedo implementar Y eso es La función De la gestión Operativa De la organización Y entonces ¿Cuál es la medida de valor? El valor entregado ¿No? El A Pero eso no es suficiente En un contexto organizacional Necesitamos un tercer enfoque ¿Cómo protegemos Estos valores? Y esa es la función De la administración Estratégica ¿Cómo proteger Estos valores en riesgo Debido a la incertidumbre? ¿De acuerdo? Entonces miren Estos enfoques Es una manera De ver Producto de la experiencia De miles De horas De consultoría De colegas Y las mías Que nos lleva A pensar en esta manera Y no es Entonces La otra cosa Que ustedes Que son como estudiantes Y bueno Los colegas Que también están aquí Debemos recordar De que no hay Una verdad absoluta Siempre es una perspectiva Una manera De ver el mundo Y creo que esta manera Ayuda mucho Porque la gente Cuando está En la administración De organizaciones Tiende a ser Un zancochado De esto Entonces pensar En este contexto De la gestión estratégica La gestión operativa Y la gestión del riesgo Ayuda a hacer Las cosas mejor Bueno Entonces decía Que la gestión estratégica Es escoger el camino Entonces muchas veces Si yo estoy en un camino Seguir en el camino Va bien Pero si yo quiero Cambiar de camino Probablemente implique Rediseñar la organización De repente necesito No una organización Tan vertical Sino una organización Más plana Entonces tengo que Implementar la estrategia Y eso probablemente Va a implicar Hacer una gestión Del cambio ¿Cómo rediseño Mi organización Para soportar La nueva estrategia? Entonces De la gestión estratégica A la operativa Tenemos ¿Cómo implementamos La estrategia escogida? Entre la gestión operativa Y lo que es Gestión del riesgo Vamos a tener Lo que es la gestión Del riesgo operativo ¿Cómo evitamos Que las máquinas Se nos paren? ¿No? ¿Cómo evitamos Que estemos Mantengamos La entrega de valor En forma continua? Es la gestión Del riesgo operativo Y finalmente Entre la intercepción De la administración Estratégica Y la administración Del riesgo Tenemos la gestión Del riesgo estratégico ¿Cómo protegemos Ese valor potencial? ¿Cómo miramos Hacia adelante? ¿Es claro? Vamos a hablar Un poquito más Enseguida En la siguiente Transparente En el contexto De compañía Decía Esto es muy sencillo Porque todo Lo podemos expresar En términos monetarios Y entonces En un contexto De empresa Crear valor Es el retorno Total A los accionistas Pero les decía Si queremos ser Consistentes En el largo plazo Las organizaciones Las empresas Deberían Asegurarse Primero De entregar valor Al resto De las partes Interesadas Y eso Como consecuencia Va a generar En forma consistente Y en el mediano Largo plazo Valor Para los accionistas Si no lo hacemos No vamos a ser capaces ¿Y qué pasa Con las empresas? Las empresas Tienen una Una mirada De corto plazo No están dispuestos A sacrificar Por ejemplo Las bambas ¿Por qué se paró? Por no hacer Unos pequeños Más gastos Para llevar Las bambas En Cajamarca ¿Estamos de acuerdo? Muchos de esos recursos Por no gastar Un poquito más En términos de ellos Unos millones más Que para ellos Son como un sol Para nosotros Se paró El proyecto ¿No? Entonces Esa mirada De corto plazo De lograr El resultado Lo antes posible Hace que se deje Se sacrifique La generación De valor En el largo plazo Muy bien Entonces Miren Sacando de lado La gestión Del La gestión Del riesgo Podemos hablar De tres modos De gestión directa Tenemos la gestión Estratégica Entonces En términos De la metáfora De escoger El camino La gestión Estratégica Es escoger El camino La estrategia Más adecuada Por lo tanto El enfoque Va a estar En la toma De decisiones ¿De acuerdo? La gestión Estratégica Es escoger El camino Y entonces El enfoque Es en la toma De decisiones El segundo modo De gestión Es la gestión Del cambio Les decía Voy a cambiar De camino Voy a tener Voy a cambiar Que mercado Atacar Que tecnología Utilizar Que productos Lanzar Probablemente Ya no necesito Esta organización Jerárquica Una organización Más plana Y entonces Tenemos que gestionar El cambio ¿De acuerdo? Entonces El énfasis Aquí es ¿Cómo lograr El cambio Con efectividad Y eficiencia? ¿Por qué? Porque usualmente El ser humano Es adverso Al cambio No nos gusta El cambio ¿No? Sucede con ustedes Jóvenes Imagínense Con los viejos En las organizaciones Las corporaciones Que están años ¿No? Es naturaleza humana Entonces ¿Cómo gestionamos Ese cambio? Y el tercero Es la administración Operativa Es la idea Una vez que estoy En el camino ¿Cómo corro Lo más rápido Posible Para vencer A la competencia? ¿No? Y eso El énfasis En la mejora Continua Entonces Miren lo que pasa En la enseñanza De gestión De administración El énfasis Está en lo operativo ¿Cómo hacer mejor Lo que estamos Haciendo? Hay toda una corriente Los ISOs Que comenzaron Con calidad total No sé si algunos De ustedes Han visto En los años 50 Con un PHD En estadística Deming Un señor Un señor Que tuvo mucho éxito En el Japón Siendo americano Él Y entonces El énfasis De la enseñanza Está en En lo operativo ¿No? Entonces muchos De los cursos La estadística Todo esto Es ¿Cómo hacemos mejor Lo que estamos Haciendo? Entonces el complemento Es preguntarnos ¿Estamos haciendo Lo que deberíamos hacer? ¿Estamos en el camino Correcto? ¿Ok? Y aquí hay varios ejemplos Les cuento por ejemplo Hablando de calidad total Ha habido gente Que ha logrado Se creó un premio Que se llama El premio Deming A este señor Que creó estos conceptos De calidad total ¿No? Entonces los japoneses Crearon un premio Que le llaman El premio Deming Y hubo una compañía Americana Que es la única Que ha ganado El premio Deming Que ganó El premio Deming Es Florida Power La compañía de energía Y lo ganó En el año 89 Esto ya hace años Y saben que Ellos estuvieron En la mejora continua Recibieron El asesoramiento De los japoneses Y lograron Por ejemplo Reducir sus desperdicios Reducir la pérdida De energía En las líneas De transmisión Mejorar sus procesos De cambio Y entonces ¿Qué pasaba En el mercado De energía En los Estados Unidos? En un mercado Regulado Entonces en un mercado Regulado No tenemos pizarra aquí La parte de ingresos Está determinada Porque el Estado Le garantiza A la compañía Un mercado ¿No? Tiene su chacra Florida Power Tenía Florida Como su chacra Entonces el mercado Está asegurado Y le asegura Una tarifa Entonces El flujo de caja Que es fuente De riqueza Que es fuente De generación De valor Para los accionistas Es ingresos Menos egresos Entonces si yo tengo Los ingresos Asegurados Y puedo reducir Mis costos Voy a generar valor Y miren lo que pasó Eso fue el 89 En el 91 Se desregularizó El mercado americano Y estos señores Estaban tan metidos En el operativo Que no se empezaron A ver lo estratégico Y le empezaron A robar mercado Sus competencias De al lado Y entonces Sus ingresos Empezaron a disminuir Y empezaron a destrozar valor Entonces no es suficiente Hacer mejor Lo que estoy haciendo Porque de nada más sirve Si estoy en el camino Equivocado Y corro lo más rápido De repente voy a Llegar al precipicio Más rápido ¿Me entienden la idea? Entonces Salvo que sea un suertudo Pero hoy en día Con la globalización La tecnología El camino correcto Cada vez cambia Más rápido Tenemos cada vez Y eso en nuestro país También cierto En cierto punto Tenemos consumidores Mejor informados Entonces pueden Sus gustos A la luz De la nueva información Están cambiando Cada vez más rápido ¿Me entienden la idea? Entonces Muchas veces Enfatizar en esto Sin enfatizar En lo estratégico Nos puede llevar A terminar Destrozando valor ¿Ok? Entonces recuerden La gestión estratégica Debe estar enfocada En la toma de decisiones En esas decisiones Que definen el futuro De la organización La administración del cambio En cómo lograr el cambio Con efectividad y eficiencia Y la administración operativa En la mejora continua ¿Ok? Entonces las medidas De valor Ya hemos dicho Aquí es el valor potencial Aquí es el valor entregado Y aquí tendríamos El valor creado Podemos compartir esto Si ustedes dejan Su correo ¿Ok? No sé si lo tienen Lo podemos Por PDF Lo podemos compartir Pero dice Decidir la dirección O sea ¿No? Es enfatizar Sí claro Qué pena que Es enfatizar La idea De que la gestión estratégica Tiene que estar Enfocada en la toma De decisiones Estamos usando La metáfora Del corredor Entonces aquí tenemos Que decidir la dirección Y aquí es Cómo avanzo Lo más rápido posible En el camino escogido ¿No? Que va a cambiar Con cierta frecuencia Ahora miren La idea es que Vamos a crear valor En forma consistente En la medida Que avancemos bien Pero en el camino Correctamente escogido Y lo que estoy diciendo Es que el camino correcto Cada vez está cambiando Más rápido Entonces ¿De qué me sirve Ser más eficiente Evitar desperdicios Si estoy con los productos Equivocados Atacando el mercado Equivocado Probablemente No Lo que voy a hacer Es fracasar Más rápidamente Entonces Esta caricatura Me muestra Muy bien eso ¿No? Entonces miren Lo que pasa El sesgo operativo Vamos a hablar de esto Un poquito más adelante Hace que las organizaciones Estén metidas En el quehacer diario Y no vean el entorno Los cambios Entonces esta caricatura Nos dice muy bien ¿No? Aquí este señor Ofrece algo nuevo A estos señores ¿Y cuál es la respuesta? No gracias Estamos muy ocupados Hay que hacer Hay que hacer No hay tiempo Para pensar ¿No? Y entonces Y el sesgo operativo Que van a incurrir Ustedes Cuando salgan A la organización Van a hacerlo operativo Y ese es mi gran desafío Yo tengo un curso Aquí que se llama Análisis de decisiones Estratégicas Y peleo con los alumnos ¿No? Porque los alumnos Están metidos En pensar Tener un enfoque Retrospectivo Entonces es un cambio Es una filosofía Una manera De ver el mundo Tenemos que pensar Hacia adelante ¿No? Y hay muchas corrientes En ello Entonces La calidad De las decisiones Estratégicas Y operativas Nos van a determinar El éxito O fracaso De la organización Entonces miren Lo que tengo que reconocer Claramente O sea Yo puedo Calificar La calidad De lo operativo Y la calidad De lo estratégico Si yo tengo Una calidad operativa Mala De alguna manera Voy a fracasar ¿Por qué? Porque ¿De qué me sirve Tener la mejor estrategia Del mundo Si no puedo implementarla? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo fundamental Es lo operativo Pero no es suficiente Luego también Tengo que aceptar Que yo puedo tener Una mala estrategia Es decir ¿Qué quiero decir Con mala estrategia? Que nunca la escogí Sino que soy Tan suertudo Que estoy en el camino Correcto ¿Me entienden la idea? Entonces a pesar De que tengo Una mala estrategia Por suerte Estoy en el camino Entonces avanzo Lo más rápido posible Y voy a generar valor Pero lo ideal Sería complementar El camino correcto Con escoger El camino correcto Es decir Correr realmente En el camino correcto ¿No? Entonces Complementar La excelencia operativa Con la excelencia En la toma De decisiones estratégicas Entonces La pregunta que se harán Y profesor ¿Cuál es la diferencia Entre decisiones estratégicas Y decisiones operativas? Aquí hay algunas distinciones Que nos permitan Diferenciarlas Las decisiones operativas Usualmente son las decisiones Menores ¿Cuánto producir este mes? ¿Qué nivel de inventarios Tener? Similares Son repetitivas Con resultados En el corto plazo Y Cuantificables En el corto plazo Entonces En este contexto Yo me puedo dar el lujo De medir la calidad De la decisión Con la calidad del resultado Porque yo tomo decisión Y veo el resultado Casi inmediatamente Entonces no hay una diferencia ¿Me entienden? Pero cuando hablo Las decisiones estratégicas Son las decisiones únicas Es decir Lanzar un nuevo producto Hoy día No es lo mismo Que haberlo lanzado Tres años atrás ¿De acuerdo? Son importantes En el sentido Que comprometen Gran cantidad de recursos Muchas veces Más allá de los recursos propios Tenemos que buscar recursos Afuera Financiamiento externo Son infrecuentes Yo no tomo decisiones estratégicas Todos los meses Y tienen repercusiones En el largo plazo Entonces es una buena diferenciación Entre las decisiones Operativas Y las decisiones estratégicas Entonces ¿Qué pasa? Yo aquí me puedo dar El lujo de fracasar Y ese es el ciclo Para la gente que ve Los ISOs Y la gente que ve Calidad total Es el círculo Virtuoso de Deming Se llama Tomo decisiones Mido Retroalamento Y mejoro El ciclo virtuoso De Deming Puedo mejorar Pero en el contexto De la gestión estratégica Las decisiones estratégicas No hay una segunda oportunidad ¿No? Yo digo Voy a lanzar este producto Ahora y veamos Cómo me sale Y lo vuelvo a lanzar De otra manera No Probablemente cuando ya Quiera volverlo a lanzar Ya esté quebrado ¿No? Entonces En las decisiones estratégicas No hay una segunda oportunidad Y es ahí el desafío ¿Qué podemos hacer Para medir la calidad De las decisiones estratégicas? Y eso es lo que nos cubre El concepto de calidad decisional La perspectiva de calidad decisional Entonces Alcanzamos calidad De maneras diferentes En lo operativo Y en lo estratégico Tomar buenas decisiones Bajo incertidumbre Recuerden Hemos dicho La toma de decisiones Sobre todo la estratégica Que tiene repercusiones En el largo plazo Implica incertidumbre Entonces Tomar decisiones Bajo incertidumbre Requiere entender La diferencia Entre decisión Y resultado Y esta es la piedra angular De nuestra disciplina La disciplina Del decision analysis Miren Miren Bien interesante Les cuento un poco Hace Ya Va a ser cuatro años En noviembre del 14 Cumplimos 50 años De la disciplina ¿No? Yo he bebido De la De De Stanford Pero también había La escuela de Harvard La diferencia Era que Stanford Es en lo hard En decisiones Lógicamente consistentes Lo que hicieron La gente De Harvard Es aplicarlo A los soft A negociación Conciliación Y ha habido De alguna manera Una cierta disputa Y fue bien bonito El 14 Porque lo celebramos En San Francisco En la casa De Stanford Y vino la gente De Harvard Y celebramos Y entonces Lo que decía Recordando esto Ronald Howard Que es el padre De la disciplina De la escuela De Stanford Él decía Que cuando Quiso darle un nombre A esta disciplina Le quería dar En vez de llamarle A decision quality Decision engineering Es decir En vez de llamarle Análisis de decisiones Que es como Lo conocemos ahora La idea era llamarle Ingeniería de decisiones Y es lo que hacemos Aquí Hacemos ingeniería ¿De acuerdo? Y eso es lo que Enfatizo Con los alumnos De ingeniería Económica Probablemente Los estudiantes De ingeniería Económica Requieren mucho Más matemática Aplicada Que el resto De ingenierías Para poder Tratar los problemas Complejos De la vida Económica Social Pero entonces La base De toda nuestra Disciplina Es ayudar A entender A la gente La diferencia Entre calidad De decisión Y calidad De resultado Entonces miren En un entorno De incertidumbre Caray En un entorno De incertidumbre Yo puedo tomar Una mala decisión Y obtener Un buen resultado ¿Eso es verdad? ¿Ah? Y al revés Yo puedo tomar Una buena decisión Y obtener Un mal resultado Y esa es la vida Pero no lo aceptamos Porque todo La gente Está acostumbrada A igualar La calidad De la decisión En base al resultado ¿No? Entonces ustedes Van a una fiesta Y se toman Sus tragos ¿De acuerdo? Es una buena decisión Manejar Estando Con los tragos Es una buena decisión Una mala decisión Es una mala decisión Pero a pesar De esa mala decisión Yo puedo llegar Bueno y sano A casa ¿Verdad? Si Y a pesar De la mala decisión Obtuve un Un buen resultado ¿No? Pero que va a pasar Cuando yo llegue a casa Ustedes como Chicos se prestaron El carro del papá Cuando llegue el papá Y los ve ahí Que Hola papito No, no le va a decir Oh hijito Que bien hiciste Te tomaste tus tragos Que bueno No, nos va a carajear Y nos va a llamar La atención ¿Estamos de acuerdo? Hace poco Bueno, no hace poco Como tres meses Me mandaron Un video Tal vez ustedes Lo han visto De cuatro damas Que van en el carro Y a la que viene Manejando Se le ocurre Testear Mandar texto ¿No? ¿Es una buena decisión? No Y saben Como termina el video Con un choque ¿No? ¿Alguien lo ha visto? Interesante Interesante Y eso es Entonces tenemos que aprender A evaluar la calidad De decisión Antes de tomarla ¿Estamos de acuerdo? Una cosa que yo he hecho Porque he colaborado Por cuatro o cinco años Con el Centrum Y luego de San Ahora estoy con el Pacífico Después de veinte años Y entonces yo A los profesores Que enseñaban Tome decisiones Les hacía esta pregunta Imagínense que ustedes Se compran Un boleto de la tinca Y se ganan El premio mayor ¿Tomaron una buena decisión O una mala decisión? ¿Ah? Buena, ¿no? Ese es el sesgo Que tenemos Y lo tenemos bien metido Y muchos de estos sesgos De igualar la calidad De la decisión Con la calidad del resultado Si lo evaluamos Desde cualquier punto de vista Fue una mala decisión Pero a pesar de la mala decisión Fuimos tan suertudos Que nos ganamos El premio mayor ¿Cómo yo mido Una proposición incierta Que es la lotería? A través De una manera Es del valor esperado Ustedes han visto Valor esperado Esperanza Esa matemática Es el mismo nombre Es la media Ponderada Por la probabilidad De ocurrencia Entonces si vemos Yo compro La tinca Que creo que cuesta Cinco soles Su valor esperado Con suerte Es diez centavos Entonces Pero a pesar de eso Yo puedo ser tan suertudo Que me gano La No, entonces Todos estos profesores Me decían Sí, claro Es una buena decisión No, es una mala decisión Pero a pesar de la mala decisión Yo estoy obteniendo Un buen resultado Entonces miren Digo que es una filosofía Y es difícil de vender ¿No? Este punto de vista Les cuento un poco Antes de volver a Perú Yo trabajé con la compañía Líder Que se llama Strategic Decisions Group Pero después hemos formado El Society of Decision Professionals Es una sociedad De los De los profesionales En la toma de decisiones Y dentro de ellos Se ha formado Una Una fundación DEF Decision Education Foundation Miren que interesante Y este Yo traté de traerlo aquí Pero es bien difícil Porque no hay el apoyo O sea Hay que romper paradigmas Y esquemas Pero miren La idea de esta fundación Es colaborar Con los colegios Con los teenagers Con los adolescentes Y aquí Ustedes Cuando Recuerden cuando estuvieron En el colegio Tuvieron que tomar decisiones Bastante cruciales ¿No? Como por ejemplo Empezar o no empezar Con el trago Con el alcohol Con el sexo Que 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 profesión escoger Son decisiones estratégicas Y a eso me refiero Con lo estratégico En el contexto personal Esas son decisiones estratégicas Cuando somos adolescentes Entonces Si le diéramos Información a la gente Si le mostráramos Las alternativas Vamos a hablar de ello Las bases de la decisión ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Quiero tener sexo? Pues Mira Puedes tenerlo de esta Y esta Y esta Y esta Otra manera ¿No? Entonces evitaríamos Cuantos problemas Que tienen Las adolescentes Y eso es Y es un problema En California También No solo es en Perú ¿De acuerdo? Entonces Podemos mejorar Nuestras decisiones Si logramos Establecer la diferencia Entre la calidad De la decisión Y la calidad De resultado Y esa es la virtud Nuestra De poder ser capaces De ayudar a la gente A evaluar la calidad De la decisión Antes de tomarla Y como dice Ronald Howard Ronald Howard Es el padre De la disciplina Ya está En los 84 años Y Bueno Yo he bebido de él Fue mi profesor Pero además Trabajé con él También en la compañía Que él fundó Strategic Decisions Group Entonces miren lo que dice Howard Una buena decisión Nunca se convierte En una mala decisión La buena decisión Es en este momento Y yo veo el resultado No lo hace que sea Si tomé una mala decisión No lo hace buena ¿De acuerdo? Y tampoco Una mala decisión Nunca se convierte En una buena decisión Entonces Nos cruza ¿Verdad? Nos ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces por ejemplo ¿Y qué pasa con los economistas? Con los financiistas Usualmente ven el resultado Y después buscan la explicación ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con las organizaciones? Usualmente el gerente dice Quiero esto Y después me explicas Por qué eso es bueno No se hace Una evaluación De la decisión Nunca se ventilan Alternativas Y menos Nunca se las evalúa ¿No? Entonces Allí hay mucho por hacer ¿No? En términos de la enseñanza Decía Deberíamos tener Cursos en todas las facultades ¿Cómo les ayudamos A los estudiantes A tomar buenas decisiones? Y eso En los Pocos ¿Cómo se llama? Escuelas de negocios Tienen Una Un curso Que les ayude A tomar buenas decisiones Se jactan De formar decisores Pero cuando ustedes Le preguntan A los profesores O al mismo decano Del grado School of Business De la escuela Se van a dar cuenta Que no tiene claridez De que es una buena decisión No se entrena La gente En la toma de decisiones Porque eso rompe paradigmas Muy bien ¿De dónde surge El concepto De calidad decisional? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿No? Media hora más Bueno Hemos Miren El enfoque de calidad decisional Ha insumido En muchas disciplinas ¿No? Entonces el concepto De calidad decisional Les decía Que podía haberse llamado Ingeniería de decisiones No Es el análisis de decisiones O sea La columna vertebral Es esta disciplina De análisis de decisiones Que Ronald Howard La creó En Stanford Es un PHD de MIT Que fue invitado A Stanford A un departamento Muy sui generis ¿No? Hablaba a los 50 años De cuando cumplimos 50 años Aquí en Ingeniería Económica La suerte que tuve yo Porque Miren Era Luis Felipe Lascaz El creador de Ingeniería Económica Se ha perdido esa tendencia En la facultad aquí Pero tenía una idea De lo que quería Aplicar los conceptos De ingeniería A los problemas económicos Sociales Y en Stanford Y en Stanford Había un El departamento En el que estudié Se llama Engineering Economic Systems Ingeniería De sistemas económicos Con la misma idea ¿No? Y el fuerte nuestro La disciplina fuerte Es el análisis De decisiones Entonces Ronald Howard Lo que hizo fue fusionar Dos enfoques El enfoque ingenieril De sistemas De informática De complejidad ¿No? Todo el enfoque De sistemas Que ataca La complejidad Y el dinamismo A través de Dynamic Systems Optimal Control Y todas esas técnicas Pero No La idea No No trata La incertidumbre En forma explícita Entonces Cuando Howard llega aquí Se da cuenta Que hay Toda una rica Teoría La disciplina Que se llamaba Teoría de decisiones Que se remonta A los 300 años atrás A la Place Bernoulli Ellos ya hablaban De De la calidad De la decisión En un contexto De Simple Bernoulli Era un timbero Toda la gente Que ha llevado Probabilidades ¿Se acuerdan? Y entonces Había aquí Todo Cómo medir La calidad De las decisiones Pero de laboratorio Entonces La virtud De Ronald Howard Es Cómo medimos La calidad De las decisiones Que son Inciertas Complejas Y dinámicas ¿No? Al final les voy a dar La referencia Yo me atreví A escribir un libro Hace ya varios Diez años Que le llamo Calidad Análisis de decisiones En entornos inciertos Cambiantes Y complejos ¿No? Entonces Si alguien tiene interés En profundizar Y lo venden al frente Por 20 soles Creo Entonces Esto se Entonces ya los alumnos Incluso los alumnos Del Pacífico Alguna vez Alguien tuvo un libro Grandazo Más de lo que es el libro Que lo publicamos En Buenos Aires Y le digo ¿De dónde sacaste eso? Entonces Veis del frente De la uni ¿No? Bueno Entonces Bienvenidos La idea es De difundir Entonces Tenemos aquí Un enfoque Que surge A mediados De los 60 A El 64 Que Ronald Howard Establece el concepto De análisis De decisiones Entonces Lo que cuenta Ronald Howard Es que después Hemos insumido De otras disciplinas Entonces ya se imaginan Stanford es una Universidad muy grande Tiene seminarios Interdisciplinarios Y cuando él exponía Él cuenta que en el año Más o menos 74 Tabersky Le dijo ¿Y cuál es la calidad De tu información? Bien Si tomamos decisiones Para Que tiene que ver Con el futuro ¿Cuál es la información Relevante? ¿Dónde está la información Relevante? ¿Eh? En el criterio De los expertos Entonces tenemos Que enseñar a nuestros expertos A expresar su conocimiento Limitado sobre el futuro Usando el lenguaje De la incertidumbre La probabilidad epistemológica Probabilidad como conocimiento Como fue establecido Por Bernard y Bernoulli Por la Plaza y Bernoulli ¿Ok? Bueno, entonces Howard se da cuenta Cómo Cómo introducir Este Cómo cuantificar El conocimiento De los expertos Evitando los sesgos Entonces ahí hay Todo un sesgo Grande Bueno, eso es lo que se llama La psicología cognitiva ¿No? Que eso ha evolucionado Hoy día A lo que se llama Behavioral Economics Behavioral Finance O sea, la aplicación De esto a economía Finanzas ¿No? Tenemos dos premios Nobel En esta área Tabersky murió El 96 Pero Kahneman Ganó el premio Nobel El año 2002 Por este concepto De economía El comportamiento Podríamos traducirlo Pero el padre Fue Tabersky Pero también Edwards Entonces se incorporó Hoy vamos a hablar De esto Cómo los entendimientos De la psicología cognitiva Nos ayudan A lograr información En forma incesgada Cómo evitamos Los sesgos motivacionales Los sesgos cognitivos Todos tenemos un sesgo Entonces Y es como nos comportamos Y les invito A leer el libro De Kahneman Kahneman Después de muchos años El 11 Escribió un libro Muy lindo Que se llama Fast Thinking Slow Thinking En castellano está Yo he comprado un libro Para mi hermana Se llama Pensamiento rápido Pensamiento lento ¿No? Les invito a ver ese libro Porque creo que todo el mundo Nosotros vamos a lidiar Con el ser humano Y entender al ser humano Con el cual vamos a lidiar Es fundamental Todos en ingeniería Deberíamos tener cursos Sobre algo de psicología ¿No? Porque es nuestro Con el que vamos a tratar Es siempre el ser humano Entonces hemos incorporado Los entendimientos De la psicología cognitiva En los mediados de los 70 A fines de los 70 A comienzos de los 80 Bueno Simon March Pero Janis Janis publica un libro Bien interesante Que se llama Group Think Que un español Lo tradujo como Pensamiento grupo Entonces dice Y esto es comportamiento Organizacional ¿Cómo toma la gente Decisiones en el contexto Organizacional? Y lo que él dice Es que Hay varios Problemas Pero él señala Tres problemas En la toma de decisiones Dice Usualmente Hay un exceso De optimismo ¿No? A la competencia Le pasó esto A nosotros ¿Qué nos va a pasar? No hay manera ¿No? Hay una Una ilusión De unanimidad ¿No? ¿Por qué se produce La ilusión De unanimidad? Teudo Y por eso Por eso es ilusión De unanimidad ¿Por qué? Porque si el gerente Dice Esto es lo correcto ¿Qué va a decir el resto? Sí señor Todo el mundo Tiene que alejarse Porque si no Le dicen Y eso es estúpido Y eso hacen los gerentes Una y otra vez Y eso hacen las cabezas De las organizaciones Buscar a alguien Que piense igual que uno Cuando lo que tendríamos Que tener es buscar A la gente Que piensa diferente Nosotros Para enriquecer Nuestro enfoque ¿No? Entonces hay Una ilusión De unanimidad Y también hay Una ilusión De ¿Cómo se llama? De ponernos de acuerdo ¿No? A estar Todos De acuerdo ¿No? O sea La ilusión De unipotencia Perdón Entonces tenemos Un exceso de optimismo Lo que le sucede A la competencia ¿Qué nos va a suceder A nosotros? Una ilusión De De unanimidad ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, todos estamos de acuerdo Cuando realmente No lo estemos Y una ilusión De 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 onipotencia ¿No? Podemos hacerlo Sí, podemos hacerlo ¿No? Entonces van a encontrar Eso ustedes Cuando comiencen Yo me acuerdo Una vez estando En el pueblo Con un grupo Había un grupo De Vendedores ¿No? Y los hacían correr A paso ligero Que me hacía acordar Al colegio militar Vamos a crecer Sí, vamos a crecer Vamos a crecer Al 20% Y probablemente El gerente No estaba de acuerdo Pero si lo podemos Y si alguien dice Que no hay manera Y que crezcamos Al 20% ¿Qué le va a pasar? Le van a cortar Le van a cortar La cabeza Entonces ¿Cómo evitar Este group thinking Este pensamiento Grupo? Creando un proceso Que logre calidad De comunicación De abajo a arriba Y que lo vamos a ver Más adelante Y finalmente Hemos aprendido El movimiento De calidad total O sea ¿Cómo tomar Decisiones de calidad? Si bien El énfasis De Deming Yurán Es en el contexto Operativo La idea es ¿Y cómo yo logro Calidad? Y eso Lo acuñó Karl Spencer Uno de nuestros líderes Le llamó Decision Quality Y yo me atrevido Les decía A llamarle Calidad decisional El enfoque Calidad decisional Es normativo Entonces miren Lo que pasa En la enseñanza Muchas veces Las enseñanzas Son descriptivas ¿Cómo? Entonces Hay un curso De gestión estratégica Entonces nos cuentan ¿Cómo ¿Cómo logró Amazon Estar donde está? Entonces nos describen Pero lo que hizo Ese señor Ya no es valedero Para un nuevo emprendimiento ¿Me entienden? La idea Entonces Nuestro enfoque Es normativa Dos más dos Es cuatro Y no es descriptivo Que muchos De los enfoques Son descriptivos Muchos de los cursos Que se dan En las universidades Es describen Procesos Describen experiencias Pero no forman Normativamente Deliberativamente A los alumnos Muy bien Entonces ¿Qué es calidad decisional? Entonces les decía Que he creado el concepto De decisional Que no existe En el diccionario ¿Por qué? Porque cuando hablo De calidad decisional Implica dos aspectos El primer aspecto Es calidad decisional Implica no solo calidad En el cómo En el output En el resultado Del proceso de toma de decisiones Sino también En el cómo ¿Cómo tenemos un proceso Que nos permita Arribar a decisiones De calidad? Entonces la pregunta es ¿Y qué significa Una decisión de calidad? Tenemos que tener Una definición Con ciertos requerimientos Un checklist Que diga Hey Estoy atacando El problema correcto He sido suficientemente creativo Etcétera Vamos a verlo Enseguida Y implica también calidad En el proceso Tener un proceso Adecuado Con metodologías Que lo soporten Y herramientas adecuadas Vamos a ver también ello Y el segundo aspecto Entonces no es solo Calidad en el qué Y el cómo Sino también calidad De contenido Y calidad de personas Calidad de organización Entonces la pregunta De ustedes es Profesor ¿Y qué significa Calidad Calidad de contenido? Bueno En el contexto De la decisión Del output Es lograr una decisión Lógicamente correcta Y defendible Es decir Lograr la respuesta correcta Hacemos el análisis Etcétera Y este es nuestro problema Esta es nuestra alternativa Esta es la mejor alternativa Y entonces lo que hemos llegado A la conclusión Después de muchos años De experiencia Es que Tener la respuesta correcta En un contexto organizacional No es suficiente ¿No? Porque yo puedo tener La mejor respuesta Pero que a nadie le importe No sirve de nada ¿Verdad? Entonces tenemos que tener Credibilidad y compromiso De la gente clave Para asignar los recursos Otra vez ¿No? Yo puedo tener La mejor intención Puedo haber identificado La mejor solución A mi problema Pero si no hay compromiso De la gente Para asignar los recursos No sirve de nada Es un desperdicio De tiempo ¿Y cómo logro La respuesta correcta? Teniendo procesos De herramientas sistemáticas Analíticas Que me permita Hacer las sumas Y las restas adecuadas Para decir Esta alternativa Es mejor que esta otra ¿Y cómo logro La participación de la gente? La única manera Es generando un proceso Participativo Para hacer participar La gente En forma adecuada ¿De acuerdo? Y vamos a describir Ese proceso Más adelante Bueno Aquí hay dos modos De fracaso Muy comunes En la vida Uno es Cuando la gente Enfatiza en el contenido Sin preocuparse De la organización De lo personal Podemos terminar En que Podemos llegar A la respuesta correcta Pero que a nadie le importe Y es lo que pasa Con muchas consultoras Les cuento Muchas veces Se contrata una consultora La consultora Viene Analiza el problema Y brinda un informe grande Que después se pone De adorno En la oficina Del gerente general Porque nadie lo entiende ¿No? Entonces ese es Ese es un problema El otro problema Es enfatizar En lo organizacional En llegar A tener una organización Con armonía Con unanimidad ¿No? Pero Si no tengo Calidad de contenido De nada sirve Tampoco Y eso es lo que pasa Usualmente Por ejemplo Con todos estos señores Los facilitadores No sé si ustedes Han tenido Los mayores experiencias En esto De que la organización Se va un fin de semana Y hace su Su taller Y estos señores Yo los he visto Y tengo unos familiares Que son muy buenos En esto Son unos Un showman ¿No? Que pone los trapitos Al sol Resuelve todos los problemas Pero nunca Se analiza alternativas Y menos nunca Se le valió Entonces Tener Calidad en el consenso De que sirve Si no hay No hay Conocimiento No hay fundamento ¿No? Entonces son dos modos Que nos hacen pensar En cómo evitarlo Si vamos a hablar de ello Entonces Lo que me olvidé En las transparencias Anteriores ¿Se acuerdan Que hablaba De calidad De decisión De gestión Estratégica Gestión del cambio Y gestión operativa Por encima Por encima De todo eso Está calidad De liderazgo O sea Fundamental En una organización Es la calidad De liderazgo ¿Y qué significa Calidad de liderazgo? Los mayores Y algunos de ustedes De repente Han leído libros Hay muchos libros Escritos en liderazgo Para mí Calidad de liderazgo Implica tres Cosas fundamentales Un buen líder Es aquel que tiene Una visión clara De lo que quiere Su organización En el mediano Largo plazo ¿Cómo veo A mi organización De aquí a 10, 15, 20 años? Los japoneses Tienen visiones De 30, 40 años Entonces un buen líder Es aquel que tiene Una visión clara De su organización En el largo plazo Un buen líder Es aquel que balancea Entre lo operativo Y lo estratégico Es el que hace Las preguntas correctas Tengo una estrategia Claramente establecida Sé cuál es el camino Correcto No soy Entonces hay que trabajar En la gestión estratégica No, ya la tengo Pero no la hemos implementado Hay que implementarla Trabajar en la gestión Del cambio Ya la implementamos A correr se dijo Vamos a sacarle No, provecho Entonces un buen líder Es aquel que maneja La agenda estratégica Que sabe dónde enfatizar El esfuerzo De la organización En un momento dado Y finalmente Un buen líder Es aquel que motiva Pero miren Motivación hoy día No es con el ejemplo personal Sino un buen líder Motiva a través De brindar herramientas Metología Y procesos Para que la gente Haga lo que debe hacer Entonces un líder Tiene que garantizar Que la organización Cuente con un proceso Una metodología Y una serie de herramientas Que le permita Hacer el análisis Adecuado Correcto Para llegar A la respuesta Correcta al problema Pero un líder También se tiene Que preocupar De lograr De lograr armonía De lograr consenso A través de tener Un proceso participativo De abajo hacia arriba Y de arriba hacia abajo Es decir Lograr un proceso Que logre calidad De comunicación Una calidad De comunicación Transparente Y abierta Que facilite La resolución De conflictos El alineamiento Que facilite El aprendizaje Que facilite Incluso la diversión Tenemos que Preocuparnos De que la organización Soporte el esfuerzo Decisional Y este El output Va a ser la decisión Que vamos a hablar Luego Entonces el líder Es fundamental En todo esto Y decide encontrar El balance Motivar Hoy día Es asegurarse De brindar Procesos Herramientas Para tomar Buenas decisiones En el contexto De la gestión Estratégica Pero vamos a ver También en la gestión Operativa Entonces ¿Qué es calidad Decisional? Miren Aquí estoy dibujando Los requerimientos De calidad Decisional Entonces Siempre que Esto de tener Un checklist Una lista De chequeo Que defina Qué es la calidad Decisional Entonces producto De la experiencia De miles De horas De consultoría De los colegas Se estableció Estos seis requerimientos De calidad Decisional Y miren Estoy usando La metáfora De la cadena Para enfatizar Que la La calidad De mi decisión Está dada Por el eslabón Más débil ¿No? Como la cadena La fortaleza La fortaleza De la cadena Que tenemos En el cuello Está dada Por el eslabón Más débil Igual La calidad De la decisión Va a estar dada Por el elemento Más débil ¿Ok? Entonces vamos a analizar Cada uno Rápidamente Si dejan su esto Tengo un artículo Aparte Un artículo Que llamo Calidad decisional Reingeniería El proceso De tome de decisiones Que se los podemos mandar También para que lean Un poco más Entonces voy a describir Rápidamente Cuáles son estos seis requerimientos El primer requerimiento Es el marco apropiado Igual como hablamos Del marco ¿No? Cuando voy a tomar una foto La hago Con un marco reducido Un marco amplio Y esa es la idea En el marco apropiado Básicamente Implica Asegurarnos De hacer la pregunta Correcta Asegurarnos De que estamos atacando El problema correcto ¿No? Entonces esta charla No nos da para presentar Tenemos una serie De herramientas En el marco Miren Es la parte más difícil Y es probablemente La última cosa Que hemos introducido A estos conceptos Desde los 90 Pero la última ¿No? Es el marco Lo hemos conceptualizado En tres aspectos Propósito Perspectiva Y alcance Entonces Miren Muchas veces La gente va a enfrentar Un problema Una decisión Y no sabe Lo que va a hacer No tiene un propósito Claro ¿Qué pretendemos hacer? Entonces tenemos Una herramientita Muy simple Que se llama La visión del esfuerzo ¿Y en qué consiste La visión del esfuerzo? En contestar A tres preguntas Miren Herramientas muy heurísticas Muy simples ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Y qué significará Lograr éxito al final? Entonces Estas cosas Hay que trabajarlas Con el equipo multidisciplinar Porque las decisiones Estratégicas Tienen que ver Con todos los aspectos De la organización Entonces Vamos a compartir El propósito ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué nos motiva Hacer ahora Tomar este esfuerzo Decisional? ¿Y qué significará Lograr éxito Al final del esfuerzo? ¿No? Entonces es una herramienta Ahí la pueden ver En el artículo Y el segundo aspecto Problemas de estructuras El ingeniero civil El ingeniero civil Etcétera Tenemos sesgos Tendemos a ver el mundo Con nuestra visión Que hemos sido distorsionados Y después nos especializamos Todavía Entonces Eso va contra la calidad De la decisión Cuando tenemos una perspectiva Reducida Y queremos resolver problemas complejos Si el gerente general Fue toda su vida de marketing Para él el problema Todo problema es de marketing Con quien haga mercado El resto se resuelve ¿No? Entonces miren Qué importante es ampliar la perspectiva Compartir una perspectiva Que sea global e integral ¿De acuerdo? Y finalmente El tercer aspecto Entonces tenemos Propósito Perspectiva Alcance Entonces tenemos que establecer Claramente el alcance ¿Qué tomo por dado? ¿Qué dejo para después? ¿Y qué incluyo? Alcance ¿Cuál es el alcance De mi enfoque? Y entonces con eso Ayudamos mucho A establecer el marco apropiado Asegurarnos De hacer la pregunta correcta De estar atacando el problema Correcto Una vez que ya está definido El problema La pregunta Entonces miren Todo esto es intuitivamente ¿No? Es common sense Sentido común Pero es un sentido común Que no es tan común ¿No? Si bien es sentido común Porque Si voy a resolver un problema Tengo que Lo primero asegurarme ¿Cuál es mi problema? Y una vez que he definido El problema ¿Qué pregunta tengo que hacerme? ¿Qué puedo hacer Para resolver este problema? Entonces tengo que pasar A generar estrategias alternativas Creativas y viables Entonces miren El sesgo operativo Que vamos a hablar Un poquito más adelante Mata la creatividad De la gente Aquí no hay tiempo Para pensar Entonces miren Planeamiento estratégico Proyectos Nunca ventilan Estrategias alternativas Las metodologías Las metodologías estándares existentes No hay alternativas Entonces aquí Tenemos herramientas Usamos Ayudamos Usamos el cerebro derecho Para impulsar La creatividad De la gente ¿No? Con una serie De herramientas Heurísticas Y pero también Tenemos una herramienta Que se llama La tabla de generación De estrategias alternativas Bueno no voy a ir al detalle Pero la idea es esa Tenemos que Decir Es mi problema ¿Qué puedo hacer Para resolverlo? Si no tenemos Estrategias alternativas No hay decisión Ya lo decías Decisión es escoger Entre alternativas Y miren Lo interesante es Que la calidad De la decisión Va a estar dada Por la mejor alternativa Que seamos capaces De crear Entonces si no Creamos alternativas Probablemente Vamos a perder mucho Vamos a dejar mucho En la mesa Sin lograrlo ¿Se dan cuenta? Entonces fundamental Apoyar la creatividad De la gente Y les decía Que el sesgo operativo De las organizaciones Tiende a matar La creatividad De la gente Aquí estás para producir Ya no estás En la universidad Y luego Una vez que he Ventilado Mis alternativas Lo que necesito Es desarrollar La información Relevante Y confiable Necesito información Para escoger Entre las alternativas Que he generado Miren Hablo de desarrollar ¿Por qué? Porque la gente Que ya ha trabajado Se habla de sistemas De información Gerencial Se llama Sistemas De información Gerencial ¿Y saben qué son Los sistemas De información General? Son registros Y entonces ¿Para qué sirve? No es para la gerencia La alta gerencia Es para el operativo Para monitorear Las actividades Pero no para tomar Decisiones Entonces tenemos Que desarrollar La información relevante Que incluya La incertidumbre Que es la característica Fundamental Del entorno Que tomamos Decisiones En el futuro Entonces hay que romper Paradigmas Ahí les decía La gente tiende a creer Que es más objetivo Más científico Cuando usa números Pero los números Son registros Del pasado Muy bien Y luego Ya tengo alternativas ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sé? Ahora tengo que clarificar ¿Y qué quiero? Y hablamos de esto Al comienzo Valores y preferencias ¿Qué es valor En este contexto En este problema? Y lo que pasa Es que muchas veces Va a haber preferencias Conflictivas Entre resultados Entre resultados A través del tiempo Preferencias Con respecto al tiempo ¿Cómo valoramos El dinero en el tiempo? Y preferencias Con respecto al riesgo ¿Cuán adversos Al riesgo somos? Entonces todo esto Se puede cuantificar Les invito En el libro Hay un capítulo entero Sobre cómo cuantificar Las preferencias Con respecto al riesgo Muy 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 heurísticamente Muy simplemente Entonces miren Estas son Como Ronald Howard Le llamó Las bases de la decisión ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sé? ¿Qué quiero? ¿No? Esas son las tres bases De la decisión Una vez que he definido El problema Tengo que salir ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que quiero? Pero no es suficiente Tengo que integrarlos Y para eso necesito Una lógica Necesito hacer Las sumas y las restas ¿No? O sea Para evaluar Mis alternativas Con la información disponible Y con los criterios Claramente establecidos Y eso es lo que nos brinda La análisis de decisiones Un enfoque prospectivo En base a un enfoque Probabilístico Los árboles de decisiones Y nos permite resolver E identificar Cuál es la alternativa preferida Y con esto Logramos la respuesta correcta Pero lo que hemos dicho Que en un contexto organizacional Tener la respuesta correcta De nada sirve ¿No? Dicen El camino al infierno Está lleno de buenas intenciones Entonces aquí tenemos Una buena intención Entonces el sexto requerimiento Es compromiso para la acción Si no tenemos El compromiso de la gente Nunca se va a hacer Y se va a quedar En una simple intención Y eso es lo que conforma La calidad decisional Y les decía Que estoy usando La metáfora de la cadena Para enfatizar la idea De que la calidad De mi decisión Está dada Por el eslabón más débil Entonces Todos son igualmente importantes Cada uno de estos requerimientos Lo digo allí La calidad de una decisión Solo es tan buena Como el eslabón más débil ¿No? Y podemos medir La calidad de la decisión Sí Cuando yo trabajo Con una organización Hago un diagrama Tan grande Como el que ven ahí Y bien indicado En la pared Y a medida que avanzamos Vamos midiendo La calidad de la decisión En cada uno De estos seis requerimientos Entonces miren Rápidamente Tengo un círculo interno Que implica cero de calidad Y un círculo externo 100% de calidad Y tengo un rayo Para cada uno De los requerimientos Entonces en el contexto Vamos avanzando Y vamos evaluando Entonces el objetivo Es lograr 100% de calidad En cada uno De los requerimientos ¿No? Entonces tenemos que educar Al equipo Para poder juzgar Pero profesor Eso es subjetivo Muchas veces me lo han dicho Sí señor No hay datos Sobre el futuro ¿No? Tenemos que educar Nuestro criterio ¿Ah? Muy bien ¿Por qué es difícil Implantar calidad decisional En las organizaciones? En primer lugar Es que las actividades Operativas Acaparan la atención De la organización Y eso es justificado ¿Por qué? Porque las organizaciones Están allí Para producir Bienes y servicios ¿Ok? Es decir Lograr resultados Hacer planes Programas Y presupuestos Implementarlos Lograr resultados Controlar Y mejorar ¿No? El círculo virtuoso De Deming Y poco se dedica A la tome de decisiones Y eso es relativamente Justificado Porque si no producimos Bienes y servicios Estamos condenados A morir Pero el problema Es que no estemos Produciendo Lo que debemos Producir ¿No? Entonces Lo que pasa Con las organizaciones Es Si hiciéramos Este diagrama Escala Probablemente La tome de decisiones Sería un puntito Aquí O sea Si nos ponemos A pensar Las horas hombres Que Las horas hombres Que la organización Dedica al operativo Pero es lo que Dedica al estratégico Es casi Uno a mil O tal vez más Entonces La primera razón Por las dificultades Es que las actividades Operativas Acaparan la atención De la administración Ya lo decía Peter Dacar Peter Dacar Es uno de los padres De planeamiento estratégico Él decía La toma de decisiones Es solo una de las tareas Del ejecutivo De los altos ejecutivos Pero usualmente Toma una fracción Pequeña de su tiempo No le dedican tiempo Y en verdad La toma de decisiones Es la tarea específica De los ejecutivos Es su tarea Tomar decisiones Estratégicas Que definen El futuro De la organización Pero lo que ellos Saben hacer Es lo operativo Y miren por qué Y esa es la segunda La segunda Restricción Limitación Para la aplicación De calidad decisional Es que la gestión Estratégica Usualmente Está en manos De los que han Sobresalido En lo operativo ¿No? Y esa es un poco La idea De hacer posgrado Chicos Para los que están allí Es la idea De saltarse un poco Probablemente La escalera Organizacional ¿No? Pero lo que usualmente Pasa en las organizaciones Es que la gente Ingresa A los niveles Bajos A la primera Gerencia ¿Y qué hacen allí? Lo operativo Buscar la excelencia Operativa ¿No? Y a medida que avanzan Arriba Buscan la excelencia Operativa ¿Y qué van a hacer Cuando están allí Arriba? En el lápiz Estrativo ¿Qué es lo que Saben hacer? Lo operativo Entonces se tiende A perpetuar Y eso lo hace Muy difícil ¿No? Yo tuve una experiencia Bastante Que me confirmaba Esto con una compañía De 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 construcción Una de las más grandes De Estados Unidos Brown and Ruth En Houston ¿No? Estábamos ayudando A establecer una estrategia De entrada a Sudamérica Para servir al sector minero Perú y Chile Básicamente Y estuvimos trabajando En marcar el problema Como tres, cuatro horas Y al final de ello Un vicepresidente Le dice al otro Hey It's time to go back to work Es tiempo de regresar A trabajar Hay que ver Cuántas órdenes Se han cumplido Cuántas órdenes Se han cumplido Se han emitido Es decir Para él Lo que estaba haciendo allí No era trabajo ¿Me entienden la idea? Entonces hay que cambiar el chip Pero No sucede usualmente ¿No? Para alcanzar calidad Decisional Se requiere superar Este sesgo operativo Hacia la excelencia Hacia la excelencia operativa Y además Como tercer factor Es que Las habilidades requeridas Para una buena gestión operativa Usualmente son Contraproducentes Para una gestión estratégica Entonces miren lo que hemos dicho La gestión operativa Tiene que estar enfocada En lograr resultados ¿No? Y mientras que La gestión estratégica Tiene que estar enfocada En las decisiones Que definen el futuro De la organización Y cuáles son las habilidades Que yo quiero De un buen administrador De operaciones Lo primero que quiero De él Es que sepa prestar atención Al detalle Y al seguimiento De la infinidad De actividades Que hay en el día a día Y para eso Se crean Los Les decía Los sistemas De información gerencial Para ser capaces De espárragos De una vez Ya Hay que hacer Hay que hacer No hay tiempo Para pensar ¿No? ¿Y qué es lo que quiero De un estratega? Un estratega Quiero que no se pierda En el detalle Que sepa centrarse En las cuestiones importantes Que sepa identificar ¿Qué es lo que puede hacer Fracasar mi proyecto? Mi negocio Mi corporación ¿Ok? Y eso Tenemos las herramientas Es el análisis De sensibilidad ¿No? Quiero alguien Que no se pierda En el corto plazo Que sepa mirar A largo plazo Horizontes de largo plazo 5, 10, 15 años ¿No? Entonces es completamente Opuesto a lo que quiero De un buen administrador De operación Quiero que considere La incertidumbre Está mirando De largo plazo No puede dejar De considerar La incertidumbre Tiene que lidiar Con ella Y si Si decimos Que está enfocado En las decisiones Yo quiero Un buen estratega Es aquel que Sea capaz De generar Estrategias alternativas Que sean significativamente Diferentes Unas de otras Entonces miren Las habilidades Son diferentes Pero Miren No Otra vez Lo operativo Es lo fundamental Pero no es suficiente Entonces tenemos que complementar Con lo estratégico Con la toma de decisiones Y lo que vemos aquí Es que Las habilidades Que yo requiero Para un buen estratega Son contraproducentes A las que requiero Para un buen Administrador De operaciones ¿Cómo puedo resolver El problema De alcanzar Excelencia En la gestión Estratégica? Una manera Es De encontrar Líderes Estrategas Naturales Miren lo que pasa Es verdad Hay gente Que le gusta El detalle O sea Estamos predispuestos ¿No? Y hay gente Que le gusta El largo El big picture El largo plazo Pero lo que pasa Esa gente Que tiene Pensamiento Estratégico Entra a una organización Donde todo es operativo Le matan Su creatividad Entonces es bien difícil Que una persona ¿No? Superviva Vamos un poco Más rápido La otra es Vamos a delegar La gestión estratégica A una consultora Eso tampoco No tiene mucho sentido Si es que no está Integrada Con la organización Lo que usted Tiene que hacer Es enfrentar El desafío Y entrenar A las altas gerencias En el enfoque De calidad decisional El enfoque De toma de decisiones Estratégicas Bueno ¿Cuál es el proceso De calidad decisional? Este proceso Tal vez debería Animarlo Recuerden que Esta es la herramienta Para lograr El compromiso Para la acción Entonces ¿Qué es lo que hacemos Usualmente? El primer paso Es definir El equipo decisor ¿Qué es una decisión? Una asignación Irrelevante Recurso Irreversible Una asignación Irreversible Recurso Entonces El equipo decisor Es el responsable De asignar los recursos Entonces Dependiendo de la decisión El decisor Puede ser un gerente O puede ser el directorio ¿De acuerdo? Puede ser el jefe De unidad de producción O puedo ser yo Como persona Entonces Con el equipo decisor Vamos a establecer Una primer enmarcamiento El problema Vamos a definir ¿Cuál es el problema Que pretendemos resolver? Y con ese equipo decisor Vamos a buscar Un equipo de trabajo Alguien que conoce Del tema Alguien que va a implementar El tema Y los vamos a hacer Conversar ¿Ok? Entonces una vez Que definimos La misión El primer paso Es valorar Es valorar La situación La situación De la empresa La situación Del proyecto La situación De la organización Es decir Básicamente Enmarcar el problema Y de inmediato Reportamos Entonces vamos Aquí a refinar El enfoque Nuestro marco ¿No? Si es amplio Muy amplio Muy reducido Y nos vamos A poner de acuerdo Y una vez Que estemos de acuerdo En el marco Pasamos a desarrollar Las bases De la decisión ¿Qué puedo hacer? Alternativas Que sea información Que quiero Valores y preferencias Entonces eso Lo trabaja el equipo Lo reporta Y estos señores Lo mejoran Entonces con estas herramientas Que son muy heurísticas La comunicación Se facilita Y vamos a lograr Ponernos de acuerdo En las alternativas Que vamos a evaluar Y una vez Que estemos de acuerdo En esas alternativas Pasamos a evaluarlas En términos de rentabilidad Y riesgo En el contexto de empresa ¿No? Riesgo como posibilidad Y probabilidad De destrozar valor ¿Cuál es la probabilidad De que terminemos Con un valor negativo? ¿No? Y una vez Que evaluamos Estas alternativas Las reportamos Y este es el equipo Que va a decidir Usualmente aquí Hay un par de reuniones Aquí también Y una vez Que escogen el camino Se pasa a la decisión Y recién hablamos De planificar Planificar Para la implementación Para la acción Hacer planes Programas Y presupuestos Los cuales serán aprobados Para luego implementarse Entonces les cuento Una historia Una anécdota Trabajando Con una compañía De Nueva Zelanda En papel y celulosa En Concepción En Chile De regreso A Santiago Me reuní Con la gente Del banco BCI Banco de crédito Inversiones Un amigo aquí Su abuelo Creó ese banco De ascendencia árabe Y entonces En la reunión Con el No pude reunirme Con el Con el gerente general Pero estuve El gerente de planeamiento Entonces cuando le explicaba Esto él decía Hey Doctor Salinas Esto es lo que hacemos En planeamiento estratégico Y miren Para mi suerte Acaba de salir Un libro De uno de los padres De planeamiento estratégico Que se llama Misver Que se llama The rising and follow Strategic planning Algo así como El surgimiento Y decaimiento En planeamiento estratégico Y él hablaba De una caja negra Él ¿No? Un tipo que lograba Los enteros Un tipo Bastante hábil Decía La gente en planeamiento Estratégico Es muy buena En hacer el assessment El diagnóstico El FODA ¿No? ¿Cuánta gente ha visto Planeamiento estratégico aquí? ¿No? Se llama FODA Fortalezas Oportunidades Debilidades Y amenazas ¿No? Entonces Y luego se salta Dice Misver Con garrocha Hacer planes Programas Y presupuestos Es decir Nunca se ventila Estrategias alternativas No se usa La creatividad De su gente Sino que se empieza A hacer planes Programas Y presupuestos En base al FODA ¿No? Pero entonces Nunca se generan Estrategias alternativas Y menos Nunca se las evalúan Hay un salto Bien grande allí Entonces El aporte nuestro Es ese El abrir la caja negra De planeamiento estratégico Si alguien tiene interés También tengo un artículo Que se llama Producto de esto Escribió un artículo Que le llamo Desarrollo Esto es desarrollo Estratégico ¿Cómo abrir la caja negra De planeamiento estratégico? Muy bien Entonces A medida que avanzamos En ese proceso Vamos a ir evaluando Usando esta herramienta ¿No? En términos de De contenido Y en términos De organización Entonces A este diagrama Les decía Alguien le llamó Telaraña Porque al final Termina como una telaraña Al comienzo hay muy poco Y a medida que avancemos Y vamos a terminar Como una telaraña Muy bien Entonces para terminar Déjenme el resumen Pues para alcanzar calidad decisional Se requiere entender lo siguiente Quiero que se lleven esto con ustedes En primer lugar La calidad decisional Comprende tanto Un aspecto de contenido Hemos dicho Lograr la respuesta correcta Como un aspecto humano Calidad de organización Tanto para la decisión El resultado Como para el proceso De toma de decisiones ¿No? Equilibrar el énfasis Entre la calidad de contenido Y calidad de personas Nos evita Los modos de fracaso Que hemos hablado antes ¿No? Y recuerden Que calidad decisional El checklist Los requerimientos De calidad decisional Sobre el marco apropiado Asegurarnos De que estamos atacando El problema correcto Segundo ¿Qué puedo hacer Para resolver este problema? Generar estrategias alternativas Creativas y viables Tercero ¿Cuál es la información Que necesito Para evaluar las alternativas? Cuarto ¿Cuáles son mis criterios De decisión? ¿Cuáles son las medidas De valor y preferencias? Quinto A lograr un razonamiento Lógicamente correcto Para evaluar las alternativas Con la información Y con los criterios establecidos Y de esa manera Logro la respuesta correcta Pero lo que hemos dicho Que en un contexto organizacional La respuesta correcta No es suficiente Necesitamos compromiso Para la acción Un proceso Que logre ese compromiso Para la acción Para alcanzar calidad En cada dimensión Hay que entender Los procesos de decisión Sólidos Y mejorar la manera En que estos procesos Generan decisiones ¿Ok? Bueno Sé que es como un zancochado Para muchos de ustedes Esto en la cabeza Les estoy dejando Pero espero Levantar su inquietud Acá hay algo Que me gustaría Que alguien lo lea Mientras yo tomo Algo de agua Un voluntario para leer Aquí tiene un micro ¿Quién me gustaría leer? ¿Quién quiere leer? Creo que sí No pretendamos Que las cosas cambien Si siempre hacemos lo mismo La crisis es la mejor bendición Que puede suceder Que puede sucederle A las personas Y países Porque la crisis Trae progresos La creatividad Nace de la angustia Como el día Nace de la noche oscura Es la crisis Que nace La inventiva Los descubrimientos Y las grandes estrategias Quien supera la crisis Se supera a sí mismos Sin quedar superados Quien atribuye a la crisis Sus fracasos Y penurias Violenta Sus propios talentos Y respeta más A los problemas Que a las soluciones La verdadera crisis Es la crisis De la incompetencia El problema De las personas Y los países Es la pereza Para encontrar Las salidas Y soluciones Sin crisis No hay desafíos Sin desafíos La vida es una rutina Una lenta agonía Sin crisis No hay méritos Es en la crisis Donde aflora La mejor de cada uno Porque sin crisis Todo viento Es caricia Hablar de crisis Promoverla Y callar en la crisis Es exaltar El conformismo En vez de esto Trabajemos duro Acabemos de una vez Y con la única Crisis amenazadora Que es la tragedia De no querer luchar Por superarla Albert Einstein ¿Qué les parece? Bastante actual ¿Verdad? Y esa es la virtud De esta gente ¿No? Esta gente tan Inteligente Tan Con una visión Tan grande Es un pensamiento Que tiene validez ¿No? Nuestra crisis Actual Debería ser Una oportunidad Para salir De los problemas Que nos encontramos ¿No? La corrupción Y demás Hierbas Hay uno más Del mismo señor Mira, dice Los problemas importantes Que enfrentamos hoy No pueden ser resueltos Al mismo nivel De pensamiento En el cual estuvimos Cuando los creamos ¿No? Otra vez Bien valedero ¿No? Cada vez El avance De la problemática La complejidad De los problemas Hace que Los problemas Necesitamos Nuevos enfoques Para resolver Los problemas Complejos Estratégicos De las organizaciones En general Y de los países Con mayor razón ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si alguien Tiene interés Este es Este es el libro De Publicado Con Sengage ¿No? Es Análisis de decisiones Estratégicas En entornos Inciertos Complejos Y dinámicos Bueno ¿Alguna pregunta? Bienvenido Si Antes que nada Vamos a pasar rápidamente A algunas preguntas Por favor Anoyarsi Bueno Ante todo Felicitarlo Por su intervención Ha sido muy eleccionado Cada uno De los pasajes Que usted nos ha expuesto Quisiera Que ustedes Nos haga la diferenciación Entre ¿Qué cosa es táctica Y qué cosa es estrategia? La diferenciación Entre estrategia Y táctica ¿Táctica o operativo? ¿No? O sea En la jerga ¿Me escucha? En la jerga organizacional Se habla de operativo O táctico ¿No? Entonces lo estratégico Creo que es la metáfora El corredor Nos ayuda mucho Lo estratégico Es escoger el camino Lo táctico Es correr En el camino escogido Entonces decía El énfasis está Entonces ¿Cuál es el ¿Cuál es la medida De calidad En lo táctico En lo operativo? Es la mejora continua ¿No? Entonces todo este movimiento De calidad total Que les contaba De Deming Y luego La mayor parte De los Foda Están orientados a eso A la mejora continua ¿Cómo hacer mejor ¿Cómo hacer mejor Nuestros procesos? ¿Cómo evitar desperdicios? ¿No? En lo estratégico La pregunta es al revés No al revés Es una pregunta complementaria Perdón ¿No? Aquí me pregunto ¿Cómo hacer mejor Lo que estoy haciendo? En lo estratégico Es preguntarnos ¿Estoy haciendo Lo que debería hacer? Otra vez ¿Estoy en el camino correcto? Debería cambiar Debería lanzar otros productos Hablando de empresa ¿No? Lanzar otros productos Y atacar nuevos mercados Cambiar mi tecnología Esas son las Las preguntas Y decíamos Que esas decisiones estratégicas Son decisiones únicas Importantes Comprometen Gran cantidad de recursos Infrecuentes Y con repercusiones En el largo plazo Mientras los operativos Son las similares ¿No? Y similares Con repercusiones En el corto plazo A Repetitivas Entonces es una diferencia Es una buena diferencia Entre los tipos De decisiones Creo que ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Si no hubiese ¿Sí? Ah, bueno En primer lugar Felicitarlo Profesor Por la exposición En segundo lugar Quería preguntarle ¿Con qué frecuencia Una organización Sea privada O pública Debería estarse Revaluando El futuro ¿No? La estrategia La estrategia ¿Cuál es su recomendación? ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Anual? Muy buena Muy buena pregunta Porque miren La pregunta va Exactamente a eso Si yo escojo Este camino ¿Ese camino Lo voy a tener Por siempre? No Entonces la idea La recomendación Es una reunión Del equipo De decisor Con la asesoría Cada seis Seis meses Digamos Dos veces al año Pero si hay cambios Abruptos Como la caída Del gobierno Hay que Convocar a la reunión Y decir ¿Qué implica esto? ¿Cómo cambia La incertidumbre Con respecto a ¿Qué repercusión Va tener esto Del tipo de cambio? Por decir Una empresa ¿No? ¿Cómo nos va a afectar En los costos? ¿Cómo va a afectar En posibles huelgas? Entonces Ponernos a pensar ¿Qué deberemos hacer? ¿Cómo ajustar Nuestra estrategia Para responder A los cambios Que se están produciendo En este momento? Pero La idea es Revisarla Cada seis meses Va bien Bueno Gracias Por 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 sufrir De todas maneras Son cosas nuevas La ventaja Es que Bueno Los jóvenes Pero también Aquí todos somos jóvenes Y estamos en la universidad Es porque Mantenemos ese espíritu juvenil ¿No? De inquietud De pensar Y la invitación Que les hago Es a pensar O sea No busquemos Y muchas veces Lo hago con mis alumnos En ingeniería económica No busquemos El conformismo ¿No? Tratamos de minimizar La lectura ¿No? Señores Hoy día No hay No hay excusa Para no leer Tenemos acceso Información Increíble ¿No? O sea Cuando no entendamos Algo Vamos con Wikipedia Wikipedia Es una fuente Increíble Y después La podemos corroborar Con algo más Pero Y lo que quiero Que aclaren Mira Y esto es producto De mi experiencia Tal vez para todos Recordando Vamos a poder tomar Buenas decisiones Si es que Podemos pensar Claro Si no tenemos Un pensamiento Claro Tenemos un zancochado En la cabeza ¿No? Que no entendemos Cómo se interrelacionan Los factores La probabilidad De que tomemos Buenas decisiones Es bien pequeña Y la única manera De pensar claro Es teniendo Conceptos claros ¿No? Entonces muchas veces No conceptualizamos Incluso en las clases Tenemos que conceptualizar Miren Las confusiones Se producen Por no tener Los conceptos claros ¿Qué riesgo? En mi contexto ¿Qué es decisión? ¿No? ¿Qué es incertidumbre? ¿Quién la causa? Entonces Conceptualizar Es fundamental Para pensar claro Y así poder tomar Buenas decisiones ¿Ok? Y eso es bien importante Y bueno Otra cosa importante Nosotros Howard tiene un libro Muy interesante Que se llama No me acuerdo Pero es básicamente Ética en los negocios ¿No? Entonces no olvidarnos Los principios éticos Muchas veces En nuestra cultura Se está Se le califica De tonto Al tipo que tiene Tiene ética Y miren La ética Yo tuve que Algunas de las promociones Cuando empecé a enseñar Hace unos 12 años Probablemente Aquí en la uni De vuelta Al alma mater Le pusieron El nombre A mi promoción Entonces ¿De qué hablar? Entonces de ética Y acababa de salir El libro de Howard Entonces bien interesante Lo que hace Howard Es hablar otra vez Conceptualmente Pero llegando a la ética Él decía Si vemos las diferentes religiones Todas tienen ciertos Pilares básicos ¿No? Y lo bonito era ¿Cuáles son estos pilares? No matarás No robarás Y no mentirás Entonces en un contexto De universidad De empresa De país Asumimos De que no vamos a matar No vamos a robar Lo cual a veces No es muy cierto Pero entonces Ética es no mentir Ética es no mentir Hasta las mentiras Las mentiras blandas Son negativas ¿Ok? El principio ético Es mantenernos Firme En no mentir Y sobre todo No mentirnos A nosotros Que es lo que está pasando Con muchos alumnos Nos engañamos Ya lo voy a hacer ¿No? ¿Para qué voy a hacer Este esfuerzo? Entonces nos vamos Engañando Nos vamos mintiendo A nosotros mismos Y eso es fundamental Recuperar este principio De ética ¿No? Y esto del no mentir Tiene sus repercusiones En muchas cosas Pero la base Es si no mentimos No va a haber coima No va a haber ¿No? ¿Ok? ¿No? Lo para un policía Bien interesante Yo tengo un Para contar esta historia Tengo un hermano Que es holandés ¿No? Y lo paró el policía No sé por qué Venía a recoger a su hija Y le pidió sus documentos Y le mostró Y se le había vencido Hacía una semana Su Revisión técnica ¡Oh! Disculpe Entonces el policía Empezó a insinuar Y entonces Mi yerno empezó a decir Señor Yo soy muy religioso ¿No? Este Vamos Permítame dejar a mi hija Y vamos a la comisaría Y así Gamel Le dijo el policía Entonces lo siguió Y un rato paró el policía Y después vino a decir Creo que Lo que tiene usted que hacer Es buscar su certificado Y lo dejó ir ¿No? Pero ese es el principio ético Porque si también Nosotros damos la coima Estamos fomentándola ¿Ok? Que quede eso como última De verdad Esto tiene que ver con la ética La toma de decisiones Tiene que ver con la ética La transparencia Otra vez gracias Por soportar este par de horas Muchas gracias Bueno